¡Hola niños de Vitamina! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una canción que nos invita a un momento muy especial para ustedes. ¡La hora de comer! ¡Vamos a escucharla! Es momento de alimentarnos, disfrutemos probando cada bocado. Nuestro cuerpo va a agradecer que lo nutramos al comer. La comidita, qué rica que está, la comeremos toda hasta el final. Para crecer, para pensar, para estar sanitos y poder ir a jugar. ¡Un, dos, tres, ¡a comer! ¡Niños! ¿Les gusta esta canción? Te invito a cantarla a la hora de comer. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!